Buen servicio Tito Muy bien ¿Qué es él? Sigue 11 a 6 Gana Una fa Gana Tres segundos Y ahora loca Buen servicio Yadira Silva No Es igual Lo igual es Yadira Silva Y con esa pelota que se le va a alargar Lo va a celebrar con todo Yadira Silva Clasifica a Río 2016 Se viene el abrazo con su esposo y su técnico ¡Gracias!